Ahí vamos y vamos a comenzar a presentar por acá, a ver, tenemos a Camila Portillo, saludo, y tenemos a Martina Bertaglia, saludos. Bueno, a ver, vamos a comenzar por acá. Yo decía, más allá del resultado, se vio una Atenas con mucha garra, jugadas muy importantes, se vio que se hablaron bien, hubo variantes en el juego, hubo un trabajo fuerte en defensa por momentos, pero bueno, el juego es el juego. En polende, bueno, los resultados hay que aprender. Así que, a ver, vamos a comenzar con Camila. Camila, contame Camila, vamos a enfocar un poquito así, pues se nos va la cámara. Ay, Cami, a ver, contame, yo siempre veo que de afuera es fácil, el tema es de adentro, contame cómo lo viste el partido vos. Y yo, y no, las hogar, marcan muy, como muy solos, como muy frutas, usan mucho el cuerpo, y nada, bueno, o sea, fue complicado, atacar también, son muy buen rival también, y nada, fue complicado, pero hicimos lo que pudimos, intentamos hacer, jugar con pases, nada, mi intención. A ver, están en proceso de aprendizaje, ¿sí? Claro, sí, el femenino de Atenas empezó, además, el año pasado, éramos pocas U15, éramos la mayoría U13, y veníamos las U13 a jugar ayer también, pero, supongo que lo más importante siempre es defensa, lo que nos dice el profe, siempre importante es defensa, después el ataque, vemos cómo lo hacemos, pero, fuera del resultado, además son muy rival, tienen cuerpo, la verdad que hicimos lo que pudimos, y dentro del todo, jugamos bien con L, pero, hicimos lo que pudimos, sí, salió. A ver, Martina, contame, contame, ¿hace mucho que están trabajando juntas en esta categoría? Ah, un año, dos años, un año y medio. Sí, un año y medio. Un año y medio. Sí. O sea que hay un proceso evolutivo importante. Sí. Ahora, yo voy a hacer que hagan un triple convertido, miren lo que te digo, y que es muy importante, me voy a callar y voy a hacer una pausa, y van a hablar ustedes. Ok. Porque es lo siguiente, vino mucha gente alentando, y los que gritaron, yo creo que ahora van a tener que poner la garganta en remojo, así que, ya le dimos los datos donde va a salir, ahora se los vamos a dar a ustedes. El tema es este, suena la chicharra, más el resultado, ¿a quién se le manda saludos? Todo tuyo. Primero, a quién le manda saludos. Ah, así. Y a mi papá, que, bueno, si me acompañan, no sé yo, a todos los familiares, a ustedes queridos, al club. Al club, perfecto. Martina, todo tuyo. A mi papá, a mi mamá, a mi familia, al profe. Te estabas preparando, por eso dijiste pase. Claro, al equipo fundamental, al equipo fundamental, y a todos los que hacen posible que nosotras podamos jugar en equipo bien, que no tengamos ninguna dificultad. Y al club, a las contrincantes también, porque siempre hay que ir con el contrincante. Y bueno, nada, a usted también. Muchísimas gracias.